Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. En vísperas de la puesta en circulación del nuevo cono monetario, el Banco Central de Venezuela realizó en el estado portuguesa un taller informativo a fin de aclarar interrogantes en esa materia. Manuel Alvarado nos amplía la información. El gobernador de la entidad llanera, Rafael Calles, instó a la población a masificar el uso de medios de pago electrónicos que permitan combatir el flagelo de la extracción de la moneda nacional. Podemos hacer una billetera, lo que se llama una billetera móvil con el carnet de la patria y podemos pagar casi todo nuestro servicio a través del carnet de la patria siempre y cuando, por supuesto, le incluyamos recursos o a través de los bonos que nuestro presidente entrega podamos por allí poder cancelar cualquier tipo de servicio. Por su parte, el director del Banco Central, Eudomar Tobar, expresó la necesidad de poner en práctica la reconversión quitando tres ceros a la moneda. Ahora hay prácticamente más de ocho páginas que están publicando tipos de cambios y, por supuesto, hay una diferencia bastante amplia y eso, por supuesto, impacta sobre los precios y se generan entonces ante las situaciones adversas que están viviendo las personas. Finalmente informaron que actividades similares se vienen realizando en toda la geografía nacional, a propósito de informar a toda la población que próximamente tendrán acceso al Bolívar Soberano. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Noticiero Benevisión.